SESIÓN BY DJ RAHOBOS Y pon en práctica todos tus movimientos Soséame tuyo y báilame pegadito Dame lo que tú quieras que yo soy tuyo torito No te hagas la difícil, dale más, dame un cantito Digo, me conformo, no pesas solo un ratito Pa' que me calientes, pa' que tú me tientas Báilame así, no, 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 se búsame así Pa' que me calientes, pa' que tú me tientas Báilame así, no, 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 se búsame así Ja, ja, ja Na, 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 na ja Na, 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 na No to yeah Chor she wore me rough it up, chor she wore me câmera letup Take my baby chickalit up whenever youceip from k organize Baby, you subscribe to me give it up, give me the love, give me the touch Money thing I be thinking, I'm the pixin time it like a dove Was on wine up, give me the passion wine gal SESI for the makeery bubble take on time gal Up and grind up, give me the run time gal Nobody chorizan I know you big fuck di Angel Na naè Na 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 naè Na 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 e na 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 naê Na T.A. Inhalinosaたい mi Argumiabuseadora Desp mistakes allเอan a la cama y amen tuyo ahora Quelema, quonen mames dame ma Purple de calientes pa' que tu me bienca Báilame así, no no lache, úsame así Pa' que me caliente, pa' que tú me tientas Báilame así, no no lache, úsame así Yeah, yeah, yeah Wind up, girl, wind up así Wind up, girl, wind up así Baby girl Wind up, girl, wind up así Solo pa' lanzar, perruco, wind up, girl, wind up así Ladies and gentlemen, amistad Shonda Bond, perruco Can't stop, this is the caribbean connection Tú y yo, yo rushin' up, respect, man Es tú, seguimos a la capa, los incrédulos Es tú, el que te usa, soy yo, tú bien En el sol